...de nivel 4. Iniciado cierre de instalaciones. La secuencia de autodestrucción comenzará tras concedarse el cierre. Tú, Atraque. Atrás. Es mío. Esto debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, William. No tenía elección. Le has llamado William. ¿Por qué? No tendría que haber pasado. Todo esto es culpa de Umbrella. Eres de Umbrella. ¿Y no tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Desde el principio. No saldréis con la vuestra. ¡No! ¡No! Por Dios, William. ¿Qué has hecho? Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... intenta justificarlo. Pero eres responsable. Mierda. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No podemos dejar que escape! Muy bien. Acabemos esto. No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!